¡Démosle en marcha a este locai! ¡Démosle en marcha! ¡Démosle en marcha! ¡Dé, enemigo! Fúmate esto, te sentará bien. ¡Hijo de puta! ¡Eddy! ¿Quién ha hecho esto? ¡No sé! ¿Quién? ¡Ese! ¡Ese! ¡El que está bailando! ¿El que está bailando con Tina? ¡Ya es mi hambre! ¡Vamos! ¡Ese! 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 ¡Se hace el local ahora mismo!